y ahí es de día o es de noche está como oscureciendo porque el cielo está como muy rojo ya cuando el cielo se está metiendo pero no es así como un atardecer y dice y dices que tú estás viendo de lejos ese malecón cuando rompen las olas estar ahí en ese lugar ¿qué te inspira? ¿qué te genera? como tranquilidad eso, muy bien disfruta eso entonces la tranquilidad es lo más preciado del ser humano es lo más bonito nos ayuda a tener calma a pensar mejor las cosas a crecer interiormente ve sintiendo esa tranquilidad y revisa si llega algo más de información desde donde tú estás viendo ese malecón ¿dónde es? ¿dónde estás parado ahí? ¿o sientes que estás sentado? no, estoy como parado a lo lejos está como un malecón llegan las olas y van reventando y se ve una olas como salpicando ahora siente si estás solo viendo ese malecón con las olas como revientan o si hay alguien más ahí contigo no, estoy solo parado, no, 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 no parado, solo y dices que con tranquilidad entonces tranquilo estoy así muy bien sigue sintiendo esa tranquilidad dicen que los pies igual que las manos nos dan mucha información revisa revisa qué información te dan tus manos ahí y tus pies estoy descalzo estoy descalzo las manos nos dicen si esa persona trabaja en una oficina en el campo si hace trabajos rudos si tiene un color u otro si son jóvenes o no cuando las personas se van a otras vidas pudiera ser que las manos sean de color negro o pudiera ser que sean muy blancas porque están accesando a otras vidas a otras historias cómo son tus manos ahí pues un poquito más claras que las que tengo y pues como un poquito más como más de niño bien lo estás haciendo muy bien así como lo haces así como lo haces vamos muy bien ahora trata de buscar un poco más de información ya vemos que eres como más niño que son un poco más claras revisa si traes calzada y cómo es este descansa me estoy pisando en la arena nada más ¿cuántos años sientes que tienes ahí? ¿qué número llega a tu mente? 14 ¿cuántos? 14 bien sientes que tu salud ahí es buena ¿sientes tu cuerpo fuerte? sentir ganas de llorar bien eso está muy bien busca el origen de la tristeza ¿por qué ese chico descalzo con short se siente como triste? porque estoy solo estoy solo ¿y qué? ¿qué ha pasado con tu familia? cuando yo te hago preguntas poco a poco irá llegando la respuesta a veces no terminaré no terminaré de hacer la pregunta cuando ya llegó la información ahora busca ¿por qué ese chico está solo? ¿qué pasó con él? no sé ¿no? ¿la familia? nada nada más estoy yo solo parado ahí viendo el atardecer descalzo con short nada más es lo único que veo no hay nadie en el redor ni personas desconocidas no hay nadie ahora lleva la atención a tu cuerpo y dime ¿cómo sientes que está en cuanto a salud alimentación? ¿cómo sientes que está ese cuerpo? ¿está sano? ¿está desnutrido? ¿está enfermo? ¿está fuerte? no veo sano aunque no me veo como fraco ni nada no veo normal pero con tristeza de la soledad sí ¿y cómo sientes que te llamas a él? ¿qué nombre llegó a tu mente? muy bien ahora dirígete hacia tu casa ahí en esa playa en ese campo o en esa ciudad donde estás y cuéntame ¿cómo es porfolé? descríbeme ¿cómo es? es como una palapita es como una palapa un techo como de palma es un techo de palma las paredes como de adobe de tierra no sé es muy humilde y muy sencillita ¿cierto? sí ¿quién la construyó ¿sabes? ¿te llega ese dato? solamente no veo la casita la chocita pero no me dio ahora entra y dime ¿qué hay adentro? una mesita una mesita una mesita ajá y una cama nada más ¿la cama es como la que tú usas actualmente o es diferente? diferente ¿cómo es? son como si fueran cuatro postecitos de madera ajá y una como cobijita como si fuera una tipo amaquita colgada de los cuatro como amaquita bien ajá ¿esa cama quién la hizo? ¿te llega ya tu mente? yo bien ¿de qué te alimentas? no hay nada en la mesa dirígete al lugar donde normalmente cocinas tus alimentos y dime ¿qué ves por ahí? conchas conchas cocos nada más bien ¿hay más aldeanos ahí? vecinos o sientes que vives apartado? soy como si fuera una isla desierta ¿como una isla desierta? no no revivo de casa ni nada ¿es grande esa isla? no nada más está como la casita unas palmitas y es todo lo que hay bien ahora vamos a adelantarnos un poco en el tiempo o vamos a atrasarlo vamos a ver vamos a buscar cómo es que llegas ahí qué sucedió con tu familia tres tres de más profundo busquemos qué sucedió con tu familia dos retrocede en el tiempo uno ya estás ahí ¿qué sucedió con ellos? yo vi un naufragio un naufragio un naufragio ajá ¿con quién viajabas? con mi papá con mi papá y con mi mamá con papá y con mamá ¿no tenías hermanos? no lo veo nada más veo pues un señor y una señora son mis papás y caímos de un barco ajá ¿y viajaban con más personas? sí ¿qué número llega ahí? ¿en qué año estás ahí? ¿qué número llega a tu familia? no sé no sé no sé no sé no sé 1917 1917 ahora sí ya puedes recordar cómo te llamas ¿te llega tu nombre? retrocede un poco más en el tiempo cuando estás con mamá y dime tu nombre ¿por qué nombre te llamas? no sé No sé, por lo menos ¿Cuál es tu nacionalidad, Jacob? No sé, la bandera de Inglaterra del Reino Unido ¿La bandera de Inglaterra? No, me salió también como el Reino Unido, las estrellitas rojas con azul ¿Las dos banderas están ahí? Me salieron cuando me preguntó, las dos banderas me cruzaron Las dos banderas se cruzaron, Reino Yo creo que tu mamá te ama, ¿sientes que te quiere? Sí ¿Tu papá es bueno contigo? No lo veo, eh Mira los ojos de esa mamá Y dime si están presentes en la vida actual de Juan Pablo Y date permiso de llorar, eso es bueno A las personas Eso es bueno Por cada lágrima que roda por tus mejillas Dentro hay un río llevándose todo lo que no hace falta, lo que estoy Date permiso de llorar Es bueno hacer eso Ahora mira los ojos de esa mamá Ahora mira los ojos de esa mamá y dime si están presentes en la vida actual No están presentes No están presentes No están presentes en la vida actual Y agradece Un agradecimiento aquí en tu corazón Ahí Gracias Universo por hacerme sentir El calor de una mamá El amor eterno Gracias Gracias Porque ahí en 1917 en Inglaterra O en el Reino Unido tenías una mamá que te amaba mucho Por lo que estamos viendo, ¿cierto? Llénate de sangre Permite que te envuelva, que te proteja, que te acaricia, que te cuida Y ahora adelántate un poco en el tiempo Previsa que sucedió Cómo fue el náfragio No fue como náfragio No fue náfragio ¿Qué pasó? Creo que El que era mi papá nos aventó al mar El que era mi papá nos aventó al mar Ubícate allí y revisa Comenzó Tómate tu tiempo y flota sobre esa escena para que aprecies todo mejor Cómo fue Sobre mi papá te centrar ¿Qué pasó? ... Gracias. Gracias. ¿Se puede decir que los dos? ¿También ella? Como que quisieron dejarse de mí. Retrocede un poco más en el tiempo para encontrar más datos, más información. Ve un poquito hacia atrás. Veamos si realmente ella tenía que estar de acuerdo con ella. Puedes retroceder en el tiempo tan rápido como quieras o tan lento, porque ahora eres capaz de recordarlo todo. Toda esa información está disponible para ti. Adiós. 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 Y por eso ya, ¿sí? Sí. ¿Y cuántos años tiene cuando te avientan? ¿Cuántos años tienes tú? Soy pequeño, tengo como, no sé, quizás nueve, diez años. Como nueve o diez años. Bien. ¿Qué nombre llega a tu nieto? ¿Cómo se llama ese hombre? La pareja de tu madre, ¿cómo se llama? No se le ha escrito. Un Rudolf, ¿cómo Rudolf o no sé? Rudolf, ajá. ¿Sabe su otro, su otro nombre o su apellido? ¿Cómo es que te salgas? ¿Por qué no te ahogaste? Hace rato, cuando me aventaron, yo quedé flotando. Ajá. Veo la pequeña isla que vi hace rato donde yo estaba. Ajá. Y ya nada más veía que el barco se alejaba. Ajá. Y yo pienso, pues llegué nadando a esa isla donde estaba yo solo. ¿Cuándo te avientan al agua, mamá ve, o ya no está? Ya no está. Muy bien. El único que veo que me aventó fue ese señor gordo. ¿Y ese señor gordo te dice algo o no dice nada? Solo me agarra y me avienta. Mira los ojos de ese hombre gordo que te avienta. Ajá. De Rudolf, ajá. Y dime si esos mismos ojos están presentes en la vida actual de Juan Pablo. Ajá. Tiene un poco, un poquito parecida a la mirada de mi papá. Un poco parecida a la mirada de papá. No idéntica, pero sí tiene algo nada más que ese señor trae como un lente, no sé, nada más de un ojo. Ajá. Dicen que nosotros nos reconocemos a través de los ojos. Que vamos a través de las vidas y del tiempo, y lo único que nos hace reconocernos son los ojos porque son como las ventanas del alba. Si le quitamos ese lente que trae Rudolf, el hombre gordo, esos mismos ojos son los de papá en la actualidad o sientes que no? Ajá. No del todo, pero sí tiene un parecido. Un parecido, bien. Ahora, Diego, adelántate un poco más en esa vida. Adelántate en el tiempo. Adelántate un poco y vamos a buscar momentos importantes ahí. Adelántate un poco. Vamos a buscar momentos importantes en esa vida. Dos, tres. Y dime, ¿ahora cuántos años tienes y qué está sucediendo ahí? Estoy como en un puerto. Estoy en un puerto. Tengo como 22, 23 años. ¿Como 22 o 23 acá? Tengo mi pelo un poco largo, como a las orejas, por ahí. ¿Y de qué color es tu pelo? Rubio. Es rubio. ¿Cómo es que llegaste al puerto? No sé, solo me pido adelantar y... ¿Retrocedí? Y abrí como los ojos y estaba ahí ya en ese puerto. Ah, muy bien. Ahora, vamos a retrasar un poquito, a atrasar la película, que se vive, esa historia. Así como si fuera una película vieja de los carretes de antes, ¿te acuerdas? Ajá. Que lo iban dando vuelta y se iba atrasando. Así. Atrásala un poco para que veamos cómo es que sales de esa isla. ¿Ya estás ahí? Sí. Bien. Los pescadores con una canoa me subieron. ¿Y ya eres grande? Estoy grande cuando ellos me suben a la canoa y yo soy los que me llevan a ese puerto. Ajá. ¿No has olvidado tu idioma? Sí. ¿Ya lo olvidaste? ¿Te puedes comunicar con los pescadores? No. ¿Ellos hablan otro idioma? Están hablando, pero yo solamente les estoy dando como señas. Les doy como señas. Muy bien. Ajá. ¿Me quieres hablar en tu idioma, Diego? No. ¿Lo quieres intentar? Es que no hablo. Ajá. ¿Lo olvidaste o sientes que eras mudo? Creo que estoy mudo. Ajá. Porque desde que estaba con mi mamá en ese barco, tampoco no hablaba, solo ella me hablaba, pero yo no le podía decir nada. Yo no le podía decir nada. Ajá. ¿Y ahora estás ya en el puerto? ¿Qué traes puesto? Solo como una trusa, pero estoy prácticamente semidesnudo. ¿Tú confeccionaste esa como trusa? Sí. Sí. ¿Con qué la hiciste? Con la maleta que me aventaron. ¿También te aventaron una maleta? Sí. Bien. Y ahora que llegas a ese puerto, ¿qué haces? La gente se me queda viendo como si yo fuera un vagabundo. La gente me queda viendo como si fuera un vagabundo. Ajá. Bien. Siento que es como si fuera la, no sé, la zona industrial, no sé, mucho vapor, muchas máquinas. ¿Cómo la zona industrial? Sí. ¿Cómo, qué aspecto tiene esa gente? ¿Cómo viste? Hay mucha gente obrera. Ajá. Unos vestidos como los que eran de la alta sociedad, con sus gorros altos. Ajá. Muchos trabajadores en el puerto, cadenas, barcos. ¿Los barcos? ¿Cómo se...? ¿Qué tipo de motor tienen? ¿Identifican? Son, son como de vapor, como los del titán, parecidos así, esos tubos, grandes. Ajá. Muy bien. ¿No hay barcos ahí de vela? Sí, sí hay barcos también de vela. Muy bien. ¿Y tú cuando llegas ahí no sientes como miedo? Me siento como raro, porque la gente me observa, pero pues yo soy como un nuevo, porque me acaban de rescatar a los pescadores. Ajá. Y dime, ¿y ahora qué haces? ¿Hacia dónde vas? ¿No hay nadie que te ayude, que te dé ropa, algo? No. Te ven como un vagabundo. Voy caminando por el puerto, pero todos nada más se me quedan mirando. Ajá. ¿Tú cómo te sientes ahí? Desubicado, desorientado. Desubicado, desorientado. Bien. ¿Qué hay allí que te parezca interesante contar? Los barcos están enormes. Ajá. Grandísimos. Bien. Jacob, adelántate un poco en el tiempo y vamos a buscar otro momento importante ya ahora que estás en la ciudad. Trata de investigar qué ciudad es, cómo se llama. En el puerto normalmente están los nombres. Revisa algún anuncio por ahí. Sí, ya vi un letrero. ¿Y qué dice ese letrero? Sí, como SanPit, ST.PT, como si fuera Peter, pero sin la R. ¿SanPit? Ajá. Muy bien. ¿Y tiene alguna bandera el puerto? No veo nada. No veo nada. Cuando tú llegas al puerto, ¿cuántos años sientes tener cuando te rescatan los pescadores? Como 22, 23. Como 22 o 23 años. Ya estoy grande. Ajá. 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 El letrero donde dice SanPit nada más es como verde y SanPit está con letras blancas, pero no hay ninguna bandera que me indique algún país o algo. Ajá. ¿Tú escuchas cómo hablan esas personas que van caminando por ahí? ¿Puedes identificar su idioma? Hablan raro, pero no es ni inglés ni alemán. No sé, siento que es otro idioma. Si quisieras imitarlo, ¿podrías hacerlo? A ver si yo identifico qué idioma es. No, no podría imitarlo. No sé. Hablando, no sé, algo raro. Por las facciones de esas personas, ¿qué nacionalidad sientes que tienen? Veo muchos personas con barrofas grandes, pero la barrofa es como pelirroja. Como pelirroja, bien. Ahora vamos a adelantarnos en esa vida de Jacob, aparentemente de 1917. Adelántate un poco ahí. Y vamos a buscar momentos importantes. Puede llegar esa información tan rápido, como quieras, o tan lenta. Trata de abarcar lo mayor posible de información, porque toda esa nos es muy útil para resolver la actualidad de Juan Pablo. Vamos a ver qué viene de allí, de esa vida que esté afectando de alguna manera a esta. Me tienen haciendo trabajo duro en los barcos. Me tienen haciendo trabajo duro en los barcos. Retrocede un poco en el tiempo y dime, ¿quién te da empleo? ¿Quién te ayuda? Sí, son dos muchachos también que con señas me dicen que hacer como con pala y trabajar. ¿Ellos te dan ropa? Sí, yo estoy vestido, traigo un pantalón color beige, con una camisa de manga larga blanca y traigo tirantes y zapatos. ¿Ellos te alimentan? ¿Ellos te alimentan? ¿Cuánto tiempo parece que ha pasado? No sé, quizá un año, porque me veo casi igual. ¿Y cómo estás enamorado? Estoy con el pelo corto, enamorado. Hace rato cuando estaba con esos muchachos vi pasar dos muchachos nada más y uno me había gustado. Bien. Ahora adelantémonos un poquito y dime dónde descansas, dónde duermes, qué comes. Descansas en el mismo barco, como sobre el carbón. ¿Sobre el carbón? Sí, ahí tengo como mis cobijas por el carbón. De comida veo muchas frutas y hay muchas botellas de vino. No. Y muchas botellas de vino. ¿Tomas vino rico? No. ¿Ese barco transporta las botellas? Mmm. ¿O es de la tripulación? Siento que es de la tripulación porque es como una bodega donde yo duermo. Muy bien. ¿A qué huele ese lugar? Pues está muy sucio porque hay mucho pues del carbón, está todo tiznado. Ajá. Huele... Huele... Huele, no sé, como a metales pesados, como a hierro, a fierro. Bien. Bien. Algo así como... Pues como a metales huele. Bien. Ahora vamos a adelantarnos un poco, buscando momentos importantes. Vamos bien. Adelántate un poco más y cuéntame. Bueno. Vamos bien, cuando estoy en la cubierta de ese barco. Ajá. Y pues vamos en el mar, pues no hay nada, pero me gusta ver siempre cuando va saliendo el sol ¿En el horizonte? Ajá ¿El amanecer te gusta? Sí, es lo único que me gusta ver, porque después trabajo todo el día Ajá Jacob, ¿sí escuchas? Solo eres mudo, pero ¿sí escuchas? Escucho, pero no puedo hablar, solamente doy señas Muy bien Ahora vamos a buscar, ya me contaste los momentos bonitos, ¿hay momentos tristes en la vida de Jacob? Cuando estoy dormido tengo la pesadilla del barco cuando me avientan Cuando estoy dormido tengo la pesadilla del barco cuando me avientan Y veo muchos relámpagos y truenos y olas grandes ¿Ahí donde tú duermes no hay bichos? No veo, pero aparte está todo lleno de tisne, todo está completamente negro por el smog que sale Bien Bien Ahora adelantémonos más en esa vida, ya cuando eres maduro Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? ¿sigues en el barco o lleno? No ¿Ahora dónde estás? Estoy como en la ciudad Qué raro, pero llevo una carrera con un bebé ¿Te has casado? ¿Tienes familia? Sí ¿Y como cuántos años tienes ahí? No sé, quizá treinta y cinco, cuarenta, no sé, ya estoy muy grande Mi pelo ya nada más como amarillo, ahora ya está más negro Bien ¿Y tu esposa va contigo ahí a un lado de la carriola también? Sí ¿Se aman, Diego? Creo que sí, creo que la misma pelirroja que le había comentado hace rato Ajá Mira los ojos de esa pelirroja Y dime ¿Están presentes en la vida de Juan Pablo? Sí ¿Y esos ojos de quién son? De la muchacha que está saliendo ahorita ¿Te das cuenta? Al parecer se acompañan de vidas pasadas ¿Te das cuenta? Son los ojos de ella Bien Lo estás haciendo muy bien Ahora sí, se siente bonito tener un hijito, una familia Disfruta eso Siéntese amor y ponlo aquí Siéntelo Métete ahí, aprovecha el tiempo Aprovechalo Llénate de ese amor de tener tu propia familia Tu hijito ¿Es hijito o es hijita? Es una niña Ajá Qué bonito Disfruta eso Llénate de ese amor Y ahora que estás experimentando Y ahora que estás experimentando ese amor tan bonito Imagina que está entrando en tu corazón y lo bombea a través de las venas Y recuerda los ojos bonitos Y recuerda los ojos bonitos esa mirada de mamá También ponla en tu corazón para que ese amor lo bombea a través de las venas Y mentalmente dale una orden a tu corazón Que armonice Tu torrente sanguíneo Que elimine La enfermedad La enfermedad Que se vaya Porque el amor hace milagros Que se vaya Y cuéntame Todo ese amor tan bonito Todo ese amor tan bonito Recuerda Como energía Llévalo a tu corazón Para que bombea a través de las venas Ese amor Y dile a tus venas Que armonicen Que sanen Que eliminen El exceso de azúcar En la sangre Lleva ese amor a tu páncreas Y dale la indicación La orden Para que pueda De manera Natural Generar su propia insulina En la perfecta medida En la perfecta medida Y sigue trayendo La mirada de esos ojitos de tu niño Ponlos ahí El amor Es lo único real Es lo que genera El cambio En las personas El amor Justamente eso Y dime contando Qué está sucediendo Para yo saber Estoy abrazando a la niña Le estoy viendo la carita Tiene unos ojos No sé Como Amielados Verdes Tiene un pelo Un poquito Pelirroja Como su mamá Bien Y está media peloncita Bien Dime si esos ojitos De ese tono De ese color Van a estar presentes O ya estuvieron En la vida De Juan Pablo Esos ojos Los he visto Ahora adelantémonos En esa vida Y cuéntame ahora Como cuántos años tienes Sí Sí Estoy Un poco más grande Como cuántos años No sé Quizás No sé Me salió 46 Así 46 46 No sé Muy bien ¿Y ahora qué te ves haciendo? Estoy en una Casa Bonita Es de dos pisos Tiene un jardín Y la niña está jugando Y yo la estoy como cuidando Desde un balcón ¿Es tu casa? Siento que es mi casa ¿Y ahora a qué te dedicas Jacob? Desde que ya no trabajas En los barcos ¿Ahora qué haces? No sé Firmo contratos No sé de qué son Firmo contratos Tengo una vida Como de rico Una vida como de rico Ajá ¿Tu esposa Era una familia Derritir dinero o no? No sé Lo que me llega Sí Es como Que yo del barco Empecé Como a ver Como Trabajaban Mis jefes Ajá Y como que siento Que ellos me enseñaron A hacer esos negocios Muy bien Y la muchacha Aquella que había pasado En el puerto La pelirroja Ajá No sé Siento que me la hice Novia Y después fue mi esposa Pero no sé De ella De qué familia Venga Está bien Muy bien ¿Nada más tuviste Esa hija? ¿No tuviste más? Nada más veo a ella Bien ¿Sientes que tu vida Es feliz? ¿Es bonita? En ese momento Sí Porque siento que Ya había Superado todo Lo de mi infancia Bien Y Que lo que quería hacer Era no perder A la niña Ni mi esposa Como a mí Me habían abandonado Ajá Sí Eso es lo que siento Bien Sientes que tu salud Es buena ahí Sí Estoy muy 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 bien Excelente Ahora Si no hay algo más Que te parezca interesante Platicarme Adelántate un poco Y vamos a buscar Otra 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 Importante ¿Cómo llegan las cosas? ¿Y ahora de qué te sorprende? Se va a casar la niña Ya creció Cierto ¿Y Jacobo está contento? O no tanto Más o menos Estoy triste Porque se va a casar Triste y contento a la vez Sí O solamente triste Ambas Ese chico con el que se va a casar ¿Es bueno? ¿Te gusta para yerno? Se ve que es buena persona Y también se ve que es de buena clase Como la clase que ya es mi hija ahora Tu esposa está ahí La pelirroja Sí ¿Se sigue en la mano, Jacobo? Estamos los dos tomados de la mano Y viendo Cómo están ellos y cosas Ahí frente al altar Frente al altar Muy bien Muy bien y que más está pasando ahí que te parezca interesante no, veo como no sé, un sacerdote un padre, no sé que sea nos está casando entonces ya estamos tomados de la mano pero si me doy cuenta que yo no hablo porque solamente le doy señas si eres mudo pero al parecer eso no ha sido impedimento en la vida de Jaica, ¿cierto? mira que bien y además se hizo un hombre de negocios bien entonces él encontró una manera diferente de comunicarse si, hace años hace años, bien ahora vamos a tratar de adelantarnos un poco para buscar otro momento ha sido importante aún más bueno, nos adelantamos buscando otro acontecimiento importante dos tres ya estás ahí veo a a mi hija veo a mi hija tiene dos niños pero no está su esposo con ella ¿qué pasó con su esposo? no lo sé solamente sé que está ella sola y ella está como no sé como triste pero porque no sé como no sé si la abandonó y la dejó con sus dos niños o o murió no sé pero se ve como triste ella regrésate un poquito para ver qué pasó con ese con esa persona con el esposo sí, ya ya vi ¿y qué pasó? lo mataron ¿cómo así lo mataron? ¿por qué? creo que hizo fraude hizo fraude ajá y veo dos personas que lo golpean y si muere ¿cómo cuántos años tienes tú en ese momento, Jacob? no sé como sesenta ¿cómo sesenta años? sesenta sesenta no sé un poquito más ya estoy pelo blanqueando ya está blanco el pelo ajá 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 ¿tu esposa sigue contigo? sí me acaba de salir como su nombre ¿y cómo se llama? Rita jita 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 17 no sé ahí jita jita ¿Y qué más está sucediendo ahí? Nada, regresé a mi hija a la casa, sus nietos, mis nietos ya están un poquito más grandes, ya tienen como tres años, y andan por todos lados en la casa. ¿Tú eres feliz con eso? Sí. ¿Te gusta tanto escándalo de niños? Sí. Bien. Ahora vamos a adelantarnos un poco más, y cuéntame qué está sucediendo. Rita murió. ¿Debido a qué muere? ¿Debido a la vejez o por alguna enfermedad? No sé, solo estoy acostado y ella no me respondió. Pero yo también estoy un poco más viejo y estoy enfermo también. ¿Qué enfermedad tiene ahí Jacob? No sé, toso mucho, quizás sea por lo del carbón. Los niños ya son casi adolescentes. ¿Casi adolescentes? Ajá. Mi hija ya está, pues, mucho más grande. ¿No se volvió a casar ella? Sigue sola con sus dos niños. Ajá. Y yo estoy enfermo también. Ajá. Vamos al momento en que muere ese cuerpo. Vamos a ver cómo concluye esa vida. Vamos a ver cómo concluye esa vida. ¿Dónde mueres? ¿En dónde estás? Morí en la casa igual que mi esposa. Ajá. Durmí también. Acostado, no sé si me dio un infarto, un paro, no sé. Es fácil saberlo, solamente regresa ese momento y siente tu cuerpo. Si tiene algún dolor, si tiene alguna afección, es fácil. Retrocede y ubícate. No sé, solo estaba tosiendo. Y tosía y tosía y tosía y ahí quedé. ¿Hay alguna parte de tu cuerpo que te duela cuando muere? No. ¿Solamente toses? Solamente tosía y estoy, nada más tosiendo y siento que morí. Juan Pablo, en esta vida, en esta encarnación, ¿tú tienes alguna afección con tus pulmones? No, hasta ahorita no he tenido. ¿Con tu garganta tampoco? ¿Tú tienes alguna afección con tus pulmones? Bien, entonces eso nada más es de allá. Ahora, revisa si se desprende con facilidad el espíritu del cuerpo. ¿Y dime por dónde sale? Bueno, no sé, yo siento como que me sale como de aquí, pero se detiene como entre mis pies y mis manos, como que me quiere jalar. Y hasta que de pronto sale algo, como una luz muy enaranjada, lo veo así. Una luz muy enaranjada, bien. ¿Esa luz lo dirige hacia algún lugar? No, solamente sale y se desvanece la luz. Bien. Vamos a ver si va a la luz o ya está ahí. No veo nada. Revisa dónde se va el espíritu de Jacob. Es que me viene otra vez la misma imagen, solamente sale. Ajá. Sale como la luz así enaranjada, muy brillosa. Y ya que está como arriba del cuerpo, pues, que era mío. Nomás se desvanece y ya no pasa nada con esa luz. Ajá. 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 Vamos a tratar de investigar a dónde se va su alma. Debe de estar en la luz. Quiero investigar a dónde se va después de que sale del cuerpo. A algunas personas van hacia la luz y a algunos no, dependiendo de ciertas cosas. Hay que investigar a dónde se va el alma de Jacob. Ajá. 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 Y vuelvo a entrar al cuerpo de otro bebé. Y entro al cuerpo de otro bebé. Ajá. 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 Eso que acabas de ver se llama experiencia de vida entre vidas. Vamos a tratar de ir al momento en que aún no entra al cuerpo del otro bebé. Ajá. 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 tú, cómo es ese lugar, ese espacio, detente ahí. Es oscuro, veo las estrellas, veo como, no sé, planetas, galaxias. Tu espíritu, ese espíritu inmortal, ahí se llamaba Jacob, acá se llama Juan Pablo, y en otras vidas fue mujer y fue hombre y fue bueno y fue malo, pero ese espíritu inmortal conoce su hogar, su casa, no la choza, no la casa de dos pisos, no donde vive ahora el carpintero, él conoce su verdadero hogar, díenele que vaya ahí, que vaya a casa. Y descríbeme, ¿cómo es? No sé, esa era una, una casa de dos pisos. Tiene como cuatro ventanas al frente y una puerta. ¿Como cuatro qué? Ventanas, como dos en la parte de arriba y dos abajo y una puerta media. ¿Como cuatro? ¿Como cuatro? ¿Como cuatro? Jacob, dirígete hacia la luz y en ese lugar, desde ahí, desde la luz, ahí, donde eres parte del todo, ahí, desde la fuente, desde ahí. ¿Revisa si el universo lo permite? ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? A esa vida de Jacob, con toda su experiencia. Y dime, ¿cuál era el aprendizaje? Pues siento que por mi limitación, a lo mejor lo que era mudo, esta pareja de mi mamá, que tanto me quería, él me rechazaba o no sé, y siento que por eso él me aventó el mar. ¿Por tu limitación en el lenguaje? Quizás siento, ajá, que porque era mudo, y pues él era dinero y ella prefirió irse, pues con él se podría decir, pero a pesar de eso, yo sobreviví solo en esa pequeña isla, sin nada, ni nadie, me las arreglé solo. Después, vinieron esos pescadores, y me salvaron, y me llevaron al puerto. Conocí a esos dos muchachos, que me dio un trabajo. ¿Entonces fuiste a aprender qué? ¿Sobre la adversidad o qué? Sí, y que a lo mejor, como esa persona que no me quería, sentía que yo no era como él, yo quizás logro hacer más que él, aunque yo haya sido mudo y haya pasado por lo que haya pasado. Y desde esa dimensión de luz, donde estás revisando toda esa vida de Jacob, de 1917, ¿qué mensaje le quieres dar a Juan Pablo? Que eres tú mismo, pero ahora en esta vida. Sí, no es como que ahora cuadra. Pues sí, que quizás a lo mejor a pesar de mi diabetes y eso, no puedo, se me voy a eliminar, y puedo ser incluso mejor persona que otras. Eso es como si es cierto, como si fuera mi ejemplo de la vida pasada. Bien. Ahora cierra tus ojitos, trae toda esa información, intégrala a ti, trae ese recurso. Toda esa información, todos los detalles, esa vida la recuerdas completamente. Todos esos detalles llegan a ti ahora, ahí están presentes, traelos, trae ese recurso. Pon en tu corazón, en tus huesos, siente la fortaleza, siente la fuerza, la contundencia, la disciplina, las ganas, esas que tenía Jacob, tráetelas para acá, porque eres tan valioso como cualquiera. Y así como Jacob luchó contra la adversidad de no poderse comunicar, así como ese hombre gordo lo despreció y lo aventó al mar, así con todo y lo que él pasó, ahora te muestra cómo hacerlo. Tú sí puedes comunicarte. Y estás haciendo cosas muy buenas de las que te debes de sentir orgulloso. ¿Cierto? Revisa si de aquella vida hay algo que estuviera afectando de alguna forma la vida actual. Es un padre. Pues quizás no es como, no sé, sentirme como alejado de lo que quería, que era mi mamá o de la falta de un papá que me hizo falta. Revisa si esa ausencia de tu familia afectó en algo la vida de Juan Pablo. ¿Qué es así? Bien. Ahora, Juan Pablo, trae nuevamente a tu mente aquí. Trae los ojos de esa mujer, de esa mamá de aquella vida. Llénate. Llénate de esa ternura. Llénate de esa ternura. Y acéptala. No la veas como un peligro. No tengas miedo. Y agradece en lo más profundo de tu corazón. Esa dulzura. Esa mirada tierna de mamá. Y solamente quédate con ella. Y ponla en tu páncreas. Y ahora siente el amor de mamá. Y si el universo lo permite, retrocede en el tiempo a la vida de Jacob. Y revisa qué fue lo que sucedió exactamente. ¿Por qué esa mamá no impide que ese hombre gordo... Rudolf, ¿por qué no impide que aviente a su hijo al agua? Retrocede en el tiempo. Eres espíritu. Puedes hacerlo. Eres luz. ¿Por el dinero? Un poco más hacia atrás. ¿Por qué éramos pobres? Porque éramos pobres. Un poco más hacia atrás. Mi mamá no tenía a sus papás. ¿Ella era huérfana? Sí. Solo no tenía ni hija ni ella. Un poquito más hacia atrás. No sé, veo como que ella fue abusada. ¿Ella fue abusada? Sí. ¿Te refieres sexualmente? Sí. ¿De ahí naces tú? Sí. Sí. Ella estaba sola y ya cuando le llega la oportunidad de un hombre rico, aunque ella mamá va a decidir deshacerse de mí. Bien. Bien. Ahora adelántate un poco en el tiempo y ve justo el momento en que ese hombre está hablando con ella de ti, de Jacob. ¿Por qué? Ya lo había visto hace rato. ¿Y qué están diciendo? Que si ella quiere seguir con la vida que él ofrece, pues se tiene que deshacer de mí. Ajá. Ella le dice que no, y si le dice él que pues si no, pues entonces que hasta ahí va a llegar todo. Ajá. Y ella le dice que sí lo haga, pero que no lo haga frente a ella. Que no lo haga frente a ella. Por eso cuando me tiró no estaba ella, nada más estaba él. Bien. Ahora desde tu yo superior, desde esa luz, desde ahí, busca dónde acordó Jacob con esa mamá polio roja. ¿Sí dijiste que era polio roja? Era rubia. Rubia. Bien. Busca entre vidas. ¿Dónde acuerda Jacob con esa mujer rubia que interpreta el papel de la mamá? ¿Dónde acordaron ese aprendizaje? Me llegó la imagen, pero no soy yo ni soy ella, pero estamos hablando. Estamos hablando. ¿Tienes forma? Es como una, sí, yo soy un hombre y es otra mujer. Ajá. Y estamos como platicando donde le digo que yo estoy como dispuesto a sacrificarme para que ella tenga riqueza. ¿Ahí tú eres hombre? Ajá. Ajá. Y yo le digo a ella que yo estoy dispuesto a sacrificarme para que ella pudiera ser riqueza. ¿Ahí tú eres hombre? Ajá. Ajá. ¿Y ella es, tiene la misma fisonomía que cuando interpreta el papel de la mamá de Jacob? Es parecida a mi mamá. Bien, es parecida, a ver. Sí, es muy parecida. ¿Y ese lugar en donde están con más niños? Ajá. ¿Qué es ese lugar? ¿Dónde? Es una casa vieja. Ajá. Una mesa nada más. Los niños duermen en el piso… ¿Esos niños que son algo de ustedes? Pienso que van a ser nuestros hijos porque yo al decirle eso a ella siento que… quiero que ella sea feliz y yo por eso la ofrecí sacrificarme o que me hicieron para que ella pudiera tener una mejor vida ahora ve hacia atrás y llega al consejo, en la luz ahí, dirígete hacia la luz y en esa dimensión de luz donde todo está bien, donde eres parte del todo donde no hay apegos, donde no hay culpa donde no hay miedo ubícate en ese lugar, tu espíritu si sabe donde es, tu solo fluye él sabe a donde ir, no necesitas esforzarte él conoce perfectamente ese lugar ahora vamos a revisar, como es que esas dos almas esos dos espíritus acuerdan esa experiencia no sé, siento que trabajo como en una imprenta donde la conozco a ella y es donde decidimos como salir y formar una familia pero después a mí me va mal y de tener una casa ya no tenemos nada y vuelvo al mismo lugar donde estaba bien ¿qué año llega ahí a tu mente? ¿en qué año estás cuando la imprenta y te va mal? no sé no sé un calendario dice 1987 1897 1897 Juan Pablo te das cuenta revisa, antes de que yo saque mi conclusión revisa si tú sientes culpa con esa chica allá, en aquella vida de 1897 si, se siente culpa y dime si esa culpa que sientes allá se parece a la culpa que sientes acá con tu exnovia con Laura, cierto te das cuenta como la culpa de aquel hombre lo llevó a vivir la experiencia de Jacob si te das cuenta de eso si bien ahora yo me pregunto la culpa que siente Juan Pablo en esta actualidad en la siguiente vida a que experiencia lo va a llevar ¿quieres cancelar esa culpa hoy? si, porque ya no quiero volver a sufrir así es de todo eso que me pasó así es la culpa Juan Pablo nos mantiene esclavos del karma esa es la culpa lo que nos detiene en una vida y en otra y en otra y en otra ahora desde el fondo de tu corazón donde está tu verdadero amor desde ahí agradece profundamente lo que Laura hizo por ti bendícela y corta gracias por todo lo que hiciste por mí gracias también ese fue un acuerdo todo está acordado antes de llegar acá gracias te bendigo y te dejo libre sé feliz sé muy feliz desde aquí te bendigo yo también seré muy feliz porque lo merezco pero de verdad créelo lo estás creyendo de verdad con todas tus fuerzas con todo tu corazón eso es lo único que le deseo a ella eso muy bien pero también deséalo para ti lo deseo para mí con más fuerzas eso muy bien para tu futura compañera para tu futura familia merezco ser feliz hoy cancelo cualquier culpa gracias por lo que recibí fue bueno ahora te bendigo y te libero te das cuenta que bonito si, me siento más tranquilo ahora yo voy a guardar silencio un largo minuto y vuelve a atraer esos ojos de ternura de dulzura y acéptalos deja de verlos como un peligro gracias mamá si tomo esa ternura si la quiero ahora ya no son peligrosos esa mirada de ternura acéptalo porque también esa experiencia fue acordada ya lo viste ya lo entendiste ¿cierto? estoy llorando mi mamá también solo fue un acuerdo igual que tú como ese señor de imprenta acordaste sacrificarte para que ella fuera feliz y en esta vida tuvo mucho dinero ¿te das cuenta? solo son acuerdos para vivir experiencias diferentes ¿ahora lo entiendes? eso mira ahora llénate de esa ternura porque al parecer Juan Pablo el ver la ternura en esos ojos de mamá lo tomaste como un peligro al no hacer nada cuando el gordo te aventó por la bordo al parecer de ahí viene por lo menos eso dice la biodescodificación que es otro modelo de terapia ahora integra esos ojos bonitos esa ternura y ponla en tu corazón acéptalo y quítales lo peligroso ¿lo estás haciendo? excelente maravilloso ahora di acá adentro en tu cabeza la vida es segura transito por ella con tranquilidad y trae a tu mente los ojos de la actual mamá de Rosa de Guadalupe y dime ¿cómo te miran esos ojos? como si mamá no hay que ver cuando te miente yo el amor bien porque al parecer de allá viene todo el asunto ¿te das cuenta? asegúrate de integrar esa mirada dulce y tierna ya no son peligrosos era un acuerdo antes pactado al parecer de 1897 ahora yo guardaré silencio para que integres toda esa información intégrala ahora eres más sabia ahora eres más entendido y gracias a eso hoy puedes corregir la diabetes poniendo esa mirada de ternura según lo que dice la biodescodificación en tu corazón en tu páncreas en tu mente en tus pensamientos 3 4 7 8 8 8 10 10 11 Gracias. Mucho mejor, ¿verdad que sí? Excelente. Y si tú te repites continuamente, merezco la alegría, merezco la dulzura, merezco la ternura, merezco el amor. Todo se compone. Todo camina bien. Porque las enfermedades, al parecer, con nuestros pensamientos las generamos y lastimamos nuestro cuerpo. Todo viene de la cabeza. ¿Te das cuenta ahora, es cierto? Bien. Y dime, ¿ya estás listo ahora sí para regresar? Yo voy a empezar a contar de 1 al 5. Con cada número irás regresando dueño de tu mente, dueño de tu cuerpo. Al llegar a casa, ya por la noche, estés listo para descansar. Dormirás muy profundamente, muy profundo, seguirá llegando información, toda para tu beneficio, para tu bienestar. Libre, sin culpas y merecedor de la dulzura, del amor, de la ternura, de la comprensión. Ahora que te das cuenta que el universo te premia con aquella mujer, con la misma. Ahora prepárate porque vamos a regresar como un hombre nuevo, lleno de proyectos, de alegría. Te traes la fortaleza de Jacob, esa inteligencia, esa sagacidad, esa fortaleza, te la traes. 1, estamos regresando, 2, dueño de tu mente, dueño de tu cuerpo. Vamos a llevar la atención a tu cabeza. Llena de luz, armoniza. Acá tenemos otro chakra, llena de luz. Armoniza. ¿Los percibes, Juan Pablo? Siento algo honrado, en los pies entumidos. Con los pies entumidos. ¿Estás percibiendo tus chakras de qué color son? Veo como una luz azul con amarillo. Ahora percibe de qué color es el chakra que vamos a armonizar ahora en tu garganta. Y dime si está un poco apagado o si está bien. Me siento como quizá apagado porque veo como un morado, violeta, algo un poco oscuro. Bueno, quítale el oscuro y vuelvo a armonizar. El color violeta es muy bueno que esté ahí porque habla sobre la transformación. Armoniza, llena de luz. Y luego nos vamos al siguiente chakra. Está en el espacio sagrado del corazón. Armoniza, llena de luz. Y dime de qué color lo percibes. Como un azul. Eso. Y como lo notas, ¿está bien balanceado, equilibrado o le falta un poquito de luz? Un azul bonito, como un azul cielo. Eh, mira qué bonito. Ahora vamos a equilibrar el siguiente chakra que está a la altura de tu plexo solar. Ese está de aquí. Dime de qué color lo percibes. Como un café. Armonízalo. Bien. Tú tienes toda esa información procesada porque la traes desde casa, desde tu verdadero hogar. Vaya en la luz. Armonízalo. Y poco a poco el color va a ir cambiando. Y ahora, ¿de qué color está? Como un amarillo, como de los girasoles. Un amarillo de los girasoles, mira qué bonito. ¿Te das cuenta cómo puedes hacer eso tú solo? Toda esa información ya la tienes. Ya está intrínseca en ti. Yo lo único que estoy haciendo es que lo notes. Lo que ya sabes. De esta manera, armonizas tus cuerpos, tus diferentes cuerpos. Ahora estamos armonizando el etérico, el espiritual. Y cuando eso está armonizado, el físico también se armoniza. Ahora vamos a ir al siguiente chakra que está a la altura del ombligo. Identifica de qué color está ahí. Como un rosita. Bien. ¿Está bien equilibrado, balanceado o le falta un poquito? Es un poco fuerte el rosa. Como un rosa, no sé, mexicano o algo así. ¿Te ve bonito? ¿Te gusta? Está bonito ese color. Eso. Esto eres tú, Juan Pablo. Estas luces eres tú. No este cuerpo con diabetes. No, esto sí eres tú. Pero una vez que están armonizados, todo lo demás camina, todo lo demás se transforma. Y entonces viene la salud física. Por eso es importante la meditación. Ahora tú solo pon, equilibra tu chakra base. Ese está a la altura de los genitales. Y dime, ¿de qué color lo percibes? Negro. No, muy bien. Ahora cámbiale el color. Saca de ahí cualquier energía que no te corresponda, cualquier culpa, cualquier miedo. Ese color negro no tiene que estar haciendo nada ahí. Retíralo. Ya aprendiste. Mucho mejor. Sí. Y dime, ¿en qué color? ¿A qué color se torna? Quise limpiar todo ese color negro. Eso. Esas inseguridades, todo eso. Inseguridades. ¿Cómo lo limpiaste? Pues como decía usted, que armonizara, que no pensara cómo esas cosas, así malas, todo eso. Me imaginé, el negro desvaneció, 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 hasta que quedó todo blanco. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo tú puedes hacerlo solo? Sí. Armoniza y retira todo eso oscuro que tiene que ver con las inseguridades y con qué más. Pues con tu rojo. Todo lo que trae con mi madre es tan terminable. Armoniza y ponle el color que le corresponde. Ni siquiera necesitas saberlo porque tu espíritu sí sabe cuál es. ¿Y qué color le puso? Será con un verde, verde limón. Ahora sí prepárate, vamos a seguir regresando. Estamos regresando, pones gratitud en tu pecho, en tu corazón. Agradecemos a tu fuerza universal, todo lo que mostró hoy. Despídete de Jacob, le das las gracias por ese mensaje bonito que te dio. De esa experiencia, de sus actores. Porque también el gordo, Rudolf, también él es un actor. Todo estaba pactado, todo estaba acordado. La mamá de ahora, la que fuma, la que no tiene la misma mirada de ella, también fue un acuerdo. Todo para diferentes aprendizajes. Seguimos regresando en total bienestar, en total armonía. Cuatro, estamos regresando. Toda la pesadez de tu cuerpo se va, desaparece. Ya no la necesitamos. Ahora solo traes la salud, el amor y sobre todo el merecimiento. Ahora estás listo para formar una familia. Ahora estás seguro. Y así con el ejemplo de Jacob, así regresas. Fuerte, decidido, valeroso. Seguimos regresando. Cuatro, en total bienestar. Cinco, despierta. ¿Y cómo está usted? ¿Sorprendido? Sorprendido. Muchos pasajes que me pasaron por aquí, por acá. Los nombres que de repente me salían como en las películas. Cuando le dije, espera, me salió el nombre. ¿En qué? ¿En dónde? ¿Cuándo te dije qué? Que le dije, espérame, me acaba de salir el nombre de ese hombre que me había aventado. Ahora te das cuenta entonces que todos son aprendizajes pactados, Juan Pablo. Sí. Ya entendimos que la culpa que genera también. Entonces, dejamos eso y lo que sigue. Sí, ya no me va a sentir culpable por lo que pasó con mi ex. No, no, no. También eso fue pactado. Así como tú ofreciste sacrificarte por aquella mujer cuando trabajabas en la imprenta, ¿qué te fue mal? Sí. Ah, bueno, pues igual acá, entonces ya. Ajá. A ser feliz. A vivir en armonía. Y a decir mucho, sí, merezco, sí, merezco. ¿Cómo cuánto tiempo crees que ha pasado? No sé. ¿Más o menos? No sé, perdí la noción del tiempo hasta ahí. Pues llevamos un poquito más de dos horas. Yo me voy adentro a ver. Ojo. Lo hiciste muy bien, lo hiciste excelente. ¿Tú quisieras compartir esta experiencia en internet que otras personas pudieran aprender de ella? Sí. ¿Qué recomendación le darías? Pues, pues, como en base a lo de mi experiencia, que no por unas limitaciones nos vamos a quedar cortos porque podemos superarlas. Incluso ser mejor de quien no sabía cómo daba las paredes en ese momento. ¿Verdad? No podemos limitarnos. ¿Cierto? Sí, porque a lo mejor él pensaba que yo quisiera ser como una limitación porque yo estaba mudo o algo, no sé. Ajá. Y al final de cuentas siento que ya terminé siendo mucho mejor que ese en quien me había aventado. ¿Verdad que sí? Y yo siendo mudo en esa vida de Jacob. Ajá. Ese fue un muy buen ejemplo para que hoy Juan Pablo, el carpintero, haga cosas bellísimas. ¿Verdad que sí? Un momento. Con nuevas experiencias, con nuevas ganas, con nuevo entusiasmo, con alegría. Ajá. Porque cuando nosotros hacemos lo que amamos, lo hacemos bien. Y hacemos felices a los demás porque estamos haciendo un trabajo con todo nuestro corazón. ¿Vale? Entonces me vas a tener que acompañar allá en la cabaña, Juan Pablo. Sí. Te traes a tu novia también para que se chila. Ajá. Ajá. Ajá.